Honorable Asamblea, la salud y la educación no son solo derechos humanos fundamentales, también representan una condición que garantiza una gran medida nuestra calidad de vida. Senadoras y senadores, la responsabilidad de los estados nacionales en materia del cuidado de la salud es total. No se puede renunciar a ella y no se puede delegar. Hoy en México vivimos una creciente espiral de dolor, sufrimiento y muerte. Que se pudo y debió haberse evitado. Además de que hoy nos tiene con más de 170 mil muertos, el gobierno respalda a las familias y a las empresas. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, el 28 de enero de este año volvimos a ser el tercer país con más muertes oficiales en el mundo. Un escenario dos veces y medio más catastrófico del que se vaticinaba el gobierno el 4 de junio del 2020. Cabe señalar que el país al que superamos en ese número es la India, que tiene 10 veces más población y un ingreso pero pertenece mucho menor que el de México. Este mes, la misma universidad señaló que nuestro país tiene la mayor tasa del mundo. No hay día en que los titulares de la prensa internacional en cualquier parte del mundo no señalen alarmados con datos duros y cifras claras el nivel de sufrimiento y las pésimas decisiones que está tomando el actual gobierno. Además, miles de negocios están cerrando y miles lo harán. Familias completas están de luto, mientras que los apoyos gubernamentales, empresas y familias son hoy letra muerta. Somos una de las naciones que menos recursos presupuestales han destinado para apoyar subsidiariamente a familias y empresas con asignaciones que no superan ni el 1% del Producto Interno Bruto. Mientras que otras naciones similares a México destinan hasta una cuarta parte de sus recursos para apoyar al sector productivo. Cuando se ha señalado por diversas instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional que el espacio fiscal con que cuenta nuestro país es muy amplio, por lo que es inexplicable e ilógica la negativa del gobierno de apoyar al sector productivo, pero sobre todo de ayudar a las familias mexicanas. Lamentable y tristemente, cada muerte por COVID señala a un solo responsable, el gobierno actual. Cada muerte diaria es la señal clara de omisiones criminales, decisiones equivocadas y acciones sin escrúpulos lastimosamente se siguen tomando. Cada empleo perdido y cada negocio cerrado nos dejan claro que el gobierno federal prefiere fomentar economía ilegal en lugar de apoyar a las y los emprendedores. Es verdad que la pandemia es un fenómeno mundial e inevitable, pero sus efectos en las sociedades se pueden disminuir mediante decisiones efectivas y reales de Estado. Si lo vemos en perspectiva, México es hoy tristemente un gran cementerio con una gran cantidad de víctimas fatales que supera a las que hubo en la Guerra Cristina después de la llamada gripe española. Esta es la pandemia más devastadora de nuestra historia. A raíz de esta tragedia habrá muerto más mexicanos que las que murieron por bombas atómicas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace la diferencia en las alarmantes tasas de mortandad? El ejemplo de nuestros gobernantes, quienes se obstinan en burlarse de la enfermedad como si fuera un mal menor, pero además de promover que las personas se reúnan y no usen ningún tipo de protección. Este gobierno se ha empeñado en ocultar cifras y no aplicar pruebas. Más criminal aún es el hecho de pretender engañar a la gente con un llamado plan de vacunación sin vacunas. El gobierno ha decidido ocultar la información sobre la adquisición de dosis para hacer frente a la pandemia y con ello sigue incurriendo en conductas que sólo podemos calificar como criminales. Los argumentos para reservar la información sobre la compra de vacunas son débiles e insensatos y muestran claramente que estamos ante un gobierno impotente, improvisado, incapaz e inhumano. Las mexicanas y los mexicanos tenemos el derecho soberano de saber qué se hace con nuestros impuestos, cómo se utilizan y en qué se gastan. Es nuestro derecho saber todo lo relacionado con nuestra salud, porque el mismo Estado se ha comprometido a garantizar este derecho y hoy se niega a hacerlo. Es triste y criminal, por decir lo menos, que se construyan estadios, trenes y refinerías cuando hay personas muriendo afuera de los hospitales o en sus casas y un creciente desabasto de medicamentos y oxígeno. Senadoras y senadores, familias enteras han desaparecido. El dolor se expande por todo el territorio y el presidente tiene el descaro de mantener su pleito personal con el cubrebocas cuando hoy todos los líderes mundiales lo fomentan porque saben que su ejemplo es esencial para el control de la pandemia. Parecería como si la cuarta transformación se divirtiera jugando a la ruleta rusa con nosotros. Quienes con miedo salimos y regresamos a nuestras casas sabiendo que esta terrible enfermedad nos puede alcanzar en cualquier momento como ya lo hemos visto en este Senado de la República. Además del deber irrenunciable a garantizar nuestra salud, este gobierno nos debe explicaciones y razones y no pretextos ni engaños. Es por ello que propongo una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que en ningún caso se pueda reservar una transformación relacionada con pandemias o crisis sanitaria y todo lo relacionado con ellas como comas y adquisiciones. En ese sentido, el gobierno propongo un par de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta es apoyar a las personas físicas y a las familias. Hoy los gastos en salud y las instituciones son un par de más costoso. Las estudias mexicanas están realizando actos extraordinarios para que sus hijos e hijos puedan seguir estudiando. No son ejercicios ni son reconocidos ni son apoyados. Es por ello que propongo una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para reducir... Se turnan a las comisiones respectivas.